La fuga de Juan Silva deja más sospechas cada día, pues según el último informe de la Fiscalía, la policía es la que no cumplió con la labor de videovigilancia al exministro, lo que provocó que no pudiera ser ubicado tras el pedido de presión preventiva. Como respuesta, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Luis Vera, afirmó este jueves que agentes de su institución ya han alienado cerca de 5 inmuebles, pero sin suerte. Según la Fiscalía, el exministro habría cometido ilícitos en licitaciones de obras contratación de funcionarios, favorecimiento de empresarios, entre otros. ¿Dónde estará Juanito? La actual legislatura está al muere y con ella el fin del periodo de Malcricarmen Alba como la dueña del Congreso. Con el cambio de la mesa directiva que se avecina, las bancadas ya iniciaron la danza de las alianzas para lograr una mayoría simple. De momento, hay dos facciones con mayor posibilidad de hacerse del control del parlamento. Una de oposición fujiporquista que promovería al vocero de Avanza País, José William Zapata. La otra de Alianza para el Progreso con el liderazgo de su vocero, Eduardo Sarguana, al que se sumaría Somos Perú. En todo caso, Acción Popular y las bancadas nacidas de Perú Libre serán las que inclinarán la balanza de uno u otro bando. El oficialismo no tiene opciones y solo podrá conformarse con escoger al menos malo. Esto se va a poner feo. Otra repartija de los otorocos. La comisión del Congreso de la República encargada de investigar el supuesto fraude electoral en las últimas elecciones, al final gastó más de 216 mil soles en sus indagaciones infructuosas. ¿Saben qué es un fraude? Esta comisión es un fraude. Así, el Pleno del Congreso rechazó el informe final con 42 votos a favor, 55 en contra y 15 abstenciones. El presidente de esta comisión y congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, no presentó ninguna prueba fehaciente que acredite la versión de fraude. El informe final de la comisión Montoya concluyó que los organismos encargados, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y el RENIEC, deben iniciar investigaciones para hallar las supuestas irregularidades que ellos mismos no hallaron. El 75% de todo este dinero corresponde a los sueldos de los asesores. ¿Qué tal faenón y despilfarro? Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.